hola amigos qué tal cómo están el día hoy me voy a armar mi nueva pc gamer mi nuevo setup gamer no chamote ya muchachos la pc gamer que me voy a armar es la 3060 ti tuf gaming la refrigeración líquida de la marca antrix la placa en la road street de 550 a gaming esta placas hermano de roger 6 y el procesador que le vamos a poner es el raíz en 7 5700 x este súper procesador de hermano el de acá el raíz en 7 de 8 núcleos y 6 hilos ya y cuánto de memoria grande vamos a poner chamo 464 64 memoria arranque la marca corsa y el que es que le voy a poner ese case s 300 teje aquí está el hermosísimo que ya está calato listo para armarlo y la fuente de 750 watts certificación gold de que marca chamo cooler master cooler master pues muchachos almacenamiento le vamos a poner esta m.2 que está acá tenemos un montón a 189 soles 512 gb a 3.000 megabytes es rápido rápido como quien como tu tío claro que el chamo está respondiendo whatsapp termina almorzar responde whatsapp ya pues muchachos van a ver cómo armó esta poderosísima pc gamer 64 de memoria ram m.2 de 500 gb raíz en 7 5700 x y ahora amigos para los que quieren aprender a hacer cableado acérquense miren vamos a conectar estos dos cables que vienen del panel frontal que es el panel frontal el panel frontal es esto botón para encender botón para resetear conexión de usb conexión jack para audífonos ese es el panel frontal nos jalamos estos dos cables que son de panel frontal este cable que dice acá se puede leer que dice usb usb se va a conectar en estos puertos de acá se dan cuenta tiene la misma forma en que acá está tapado igualmente acá bajito no tiene una púa no entonces va igual ahí ahí lo conectamos el otro no sea confundir el otro hice hd audio ese es para los puertos de audio que están acá ven ya ahora nos agachamos y nos vamos esto siempre está por el lado del fondo ya lo conectamos ahí con cuidado si no entra dale la vuelta nomás ahí entró fáciles ahí está si no entra le da la vuelta y así es acogamos un poquito los cables lo botamos nuevamente hacia atrás ahora que el cable se viene muchachos se viene los cables del panel frontal o sea los cables que es el botón para encender a cámara el botón para encender para resetear esos cables son los que tenemos acá como ya saben a cada amiga hd led el hd led siempre en la parte de abajo los dos primeros pines de abajo encima del hd led cual va va a estos dos que son solitos los hermanitos el más y el menos los juntas o puedes conectar uno por uno va encima del hd led al costado del más y el menos arriba va el power ese huele cable de poder y abajo va el reset ese huele y ya con eso ya toma quien enciende ya una vez que vamos conectar todo esto hermano que falta el cable más rápido para transferir los datos el 3.0 el 3.0 lo conectamos por la parte de aquí aquí está tenemos 64 de ram 32 y 32 que este cable es del ventilador como pueden ver acá hay entradas para alimentar la ventilación lo vamos a meter ahí acá ya está y lo acomodo bonito porque no se ve el cable ya ahí ahí ya no se ve ahí está escondido y todo se ve bacán ahora la placa solamente recibe energía de dos lados y de acá de 24 pines y de acá de 8 pines ya nada más ahorita van a ver los cables y los vamos a pasar por acá ya muchachos ese cable el cpu acá dice cpu o se separa en 4 y 4 se separa en la mitad si no conectamos el cpu ya está ya está muchachos ya sonó un clic entonces ya está ya miramos por arriba si ya está conectamos el otro cable que es de 24 pines el cable de aquí este cable es el de 24 pines venga acá tiene un diente un gancho entonces acá tiene un diente no ese gancho tiene que aplastar el diente entonces lo acomodamos no ahí está ya entró perfecto ahora ponemos que primero la refrigeración líquida o la tarjeta de vídeo la líquida la líquida porque la tarjeta de vídeo te va a estorbar después para que hagas tu cableado primero pones el cableado todo después pones la líquida y al último la tarjeta de vídeo ya sacamos esto echamos el case echamos el case así a medias hay que tener espacio libre para que los cables puedan caer tranquilamente ya la real pasta la pasta de 10 la pasta térmica de la pcr de la marca z3 de midpull le echamos un poquito parece que se hizo ahora cae la refrigeración líquida estos cables que se saca de un ventilador y del otro ventilador tiene que pasar para el lado de atrás para el lado de atrás para el lado de atrás entonces ¿qué hacemos? ya vamos a colocar la bomba colocamos la bomba la acomodamos bonito ahí y colocamos la bomba ahí esta bomba acá para MD te pide que no saquen los braques de la placa ajustamos ya esta muchachos ya esta facilito no chamo facilito 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 mi hermano nada que estés mirando videos de troto de ya bolsillo acá nomas acá aprendes todo puedes venir acá a la tienda yo te enseño y no pagas ni un sol acá sacas tu certificado de practicante a la cenati tengo que botar los cables para atrás ahí esta lo vamos a encarnar a ver ya esta ya ahora se viene se viene cuidado cuidado que se viene la PC Gamer mas de unidad de Wilson esto sería aquí en el PUN donde dice PUN chamo? no 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 se puede bufar más se puede bufar nomas se puede bufar esto también lo botamos para la parte de atrás para hacer un bonito cableado ya ya levantamos amigos miren esto que es esto? esto es arte y bueno amigos acá están los dos cables dos cables para cada ventilador uno que prende luces y el otro que le alimenta energía ya entonces que hacemos? conectamos aquí el cable de alimentación y aquí el otro cable de alimentación entonces lo conectamos a la placa y amigos la tarjeta y video que le voy a poner es esta que tengo acá atrás la 3060 TI de tres ventiladores una hermosilla huele a nuevo ya la vamos a poner acérquense ahí esta colocamos bonito con cuidado chey vos eres argentino ahí entro 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 chey vamos a asegurarla hay que asegurarla bien como tiene tres ventiladores pesa hay que ponerle todos los pernos posibles y amigos ya conecte el cable de alimentación de la tarjeta de video hago un bonito sistema de cableado en la parte de atrás lo encendemos y ya van a ver como queda chey y bueno amigos ya terminamos de armar la poderosísima PC Gamer con la Ryzen 7 5700X 3060 TI mira la fuente mira la fuente 750W certificación Gold de la marca Cooler Master la placa la B550 de Rock Street la versión A Gamer la A 64 memoria RAM y refrigeración liquid de dos ventiladores y este hermosísimo case grande grandazo así así que vamos a encenderlo ahí puse el disipolar al revés miren pero como es mi PC Gamer no hay ningún problema pues a mi me gusta así que está al revés ya y el ZTAU es esto esta es la mesita Gamer como pueden ver uy encendió rápido mira rápido esta es la mesita Gamer tenemos por aquí mis audífonos inalámbricos de la marca HyperX ahí está pero también tengo mis palanquitos y obviamente un estabilizador ya en si no lo requiero está conectada de frente a la corriente pero por si acaso el estabilizador ya una máquina así me ha salido en 6200 soles 6200 soles una máquina así obviamente que con 32 de memoria RAM 32 de RAM yo ya tenía ya 6200 soles esta maquinita ya y no se olviden muchachos que tenemos el sorteo mira de la televisión de 55 pulgadas 4K en la marca Xiaomi esta silla Gamer que va a ser el día 15 del mes que viene este es el fin de mes y este es el 15 que viene y tres celulares S03 de la versión S de Samsung así que hermano espero que les haya gustado mucho este video 1000 like y sorteamos alguna otra cosita más atentos en el Instagram que ahí están todos los sorteos nos vemos y hasta la próxima y y y y y y y